Esta mañana hermanos tenemos un invitado especial, un jovencito nos está visitando de San Antonio Solo tiene 63 años de ministerio, es un jovencito, un pohito, ¡Gloria a Dios! Y allá por el año 55 o 56 por aquel tiempo comenzó este jovencito a traer la palabra del Señor Y desde entonces ha sido la voz del Evangelio por 63 años, ¿Cuánto le dan Gloria a Dios? Porque podemos tener entre nosotros un general del Evangelio, ¡Gloria a Dios! ¡Gracias le damos a Dios! ¡Gracias Señor! Hermano Juan, pase, usted está joven, el hombre de Dios no se envejece, al contrario se rejuvenece como el águila ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Bienvenido esta mañana a la casa del Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! La pura presencia ya nos bendijo hermanos La pura presencia del Señor ya trajo bendición, ¡síeme! ¡síeme! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Bien, vamos a dejar que Él nos cuente, que nos predique, que nos cuente sus anécdotas Que haga lo que Dios quiera en Él, porque siempre ha sido un vaso nada más por 63 años ¿Cuánto le dan Gloria a Dios? ¡Gloria al Señor! Gracias, un placer, un placer Pueden sentarse hermanos Es una inspiración para mí Un privilegio Estar con ustedes Me alegro mucho, mucho En gran manera Y alabo al Señor por sus pastores Que Dios les ha dado Y que Han demostrado su interés De laborar en la causa como lo están haciendo aquí Con un precioso templo Que Es una bendición Les felicito a ustedes y a sus pastores Que Dios los bendiga Toda esta familia Martínez Un aplauso fuerte Amén hermanos Sí Y Héctor Por aquí está el hermano Tarango Por ahí lo saludé ¿Dónde está por ahí? Dios lo bendiga Ya está Dios te bendiga a tu familia también Dios te bendiga hermanos Y está también Para mí es un privilegio Estudiamos juntos Su baldino Y su servidor En la En Matamoros ¿Te acuerdas su baldino? Oh Dios bendiga a este varón Teníamos Como 62 años De no vernos Y mire ¿Dónde vine a hallarlo acá? Dios le bendiga Dios bendiga a este varón Y Toda esta familia Martínez Que Dios los bendiga mucho La esposa de nuestro hermano Dios les bendiga hermano Tiene unos pastores Que aman al Señor Y su Transparencia Es Es Muy notable Su sencillez Y un espíritu de Nobleza Y de amor Y cariño Para el pueblo del Señor Es lo que sus pastores tienen Yo Viajo mucho Mucho Ando en muchas partes Pero cuando yo entré en la oficina De este siervo Yo dije En verdad Alguien lleva las cosas Como deben de ser Y Dios lo bendiga Verón Lo felicito desde aquí Primero el Señor Y usted Porque es Es una bendición Un ministerio Con Con corazón Que ama Me entiende Porque el ministro El siervo de Dios Cuando se acerca A la necesidad del pueblo Eso es de Dios No solo para nosotros O yo tengo Yo puedo Yo aquí Yo allá No, no, no Es el Señor El que debe llevar la honra Y la gloria por siempre Amén hermano Pues vengo a estar con ustedes Este día No sé Que tanto tiempo tengo ¿Cuánto tiempocito? Bueno Aquí comemos Y cenamos Y todo Ok Predico por radio Desde que comencé En el Magdiela Allá yo me iba A Harlingen Bien predicador Oiga Él hablaba Pero perfectamente Mi compañero Era Juan Romero Este Juan Romero No, Rubén Romero Hermano de Juan Romero Era mi compañero Y dijo Y dijo el hermano Director Lucio Dijo Vayan Al Tahuachal A predicar Tú Juan Y tú también Y fuimos Y fíjese Llegamos Y dice el pastor Ustedes son los que vienen A Sí, nosotros Ok Pues miren Antes de que comiencen Hay un anciano Que está muriéndose Vayan y oren por él Pues díganos Allí tal Ok Ya el viejito Estaba Ya en las últimas Porque hay enfermos Hay Primero enfermos Después Agonizantes Este ya estaba agonizando Y me dice Josué Oye Juan Déjame echarme Esta chambita yo O sea Déjame orar Está bien Sí, sí Y empieza Josué A orar Y su oración era Pero hablaba muy alto Estaba muy educado Y decía Divino arquitecto Del universo Y aquí una Piltrafa humana Está a punto De fenecer Antes que los caballos Apocalípticos Cabalguen En el hipódroma Del universo Apiádate De este ser Que agoniza Y yo les Les jalé el saco Y le dije Bájate papá Porque se nos muere El viejito Entonces Yo que hasta Ni los ángeles Entendían Que quería decir ¿Me entienden? Nunca Pero son cosas Que pasan Nos pasan Muchas cosas Yo he predicado Por estos años Todos estos años He hecho Esta labor En el pastorado En el evangelismo En radio En televisión No seguí televisión Por mi vista Porque me afectó Las luces Mi vista Y por eso Dejé televisión Pero he aprendido Que el radio La hermana Puede estar Lavando los trastos Y escuchando Tendiendo la cama Y escuchando Y el televisión Tiene que estar Sentado para ver Entonces Es más eficaz Para mí Y claro Yo respeto Todo medio De comunicación Pero para mí El radio Ha sido fantástico A tal grado Que la inversión Ha sido mucha Pero no me importa La inversión Me importan Los resultados Amén Eso es lo importante Y con Dios Usted no gasta Con Dios Usted invierte Y Dios quiere Gente que inventamos En su causa Nuestro talento Nuestro tiempo Nuestro dinero Todo Él quiere eso Y me da gusto Hacerlo Estamos ahorita En 32 emisoras Todos los días Todos los días ¿Me entiende? Y estamos dándole Con todo corazón Amén hermano Y de aquí De Houston Y de Pasadena Recibimos Muy buena respuesta Más que Cualquier otra Otras ciudades Pero estamos En diferentes partes En el centro De Centroamérica Estamos llevando La palabra Esto nos da Mucho gusto Y como soy Del pueblo De ustedes Vengo A decirles Que por 63 años He caminado Este sendero Este camino No ha sido fácil Ha sido duro Pero No importa Lo importante Es seguir Cuando yo era boxeador Porque fui boxeador En una etapa Me decían Chato Valencia Chanto por la cara Y Valencia por Valenzuela Me entiende Y me decía El manejador Este Chato Lo importante Porque según yo Según él Yo iba a ser campeón Me veía las manos Y me decía Mira dame tus manos Vete en el espejo Y di Voy a ser campeón Ahí estoy como loco Me entiende En un espejo Todo quebrado Ahí en Monterrey Ahí viví Voy a ser campeón Todos los días Voy a ser campeón Y me decía Algo importante Me decía Chato Lo importante No es ser campeón Lo importante Es que te mantengas En el campeonato Me entiende Aplicable A la vida Lo importante No es ser cristiano Es mantener Venernos en el cristianismo A ver hermano Eso es lo importante Y pues me gozo hermano Me gozo mucho He vivido No he mandado Que me traigan el agua He ido por él No he mandado Que me traigan el agua He ido por ella A ver Y esto es lo que Para mí es una inspiración Y estamos aquí Y me gozo mucho Y espero que el Señor Los bendiga a todos Soy de ustedes Del pueblo Porque Conozco mi idioma Mi pueblo Mi gente Las exigencias De nuestros pensamientos Como pensamos Yo lo sé Y uno de los propósitos Primordiales De mis campañas O de mis mensajes O el radio Es que debe haber un cambio En nosotros Digo porque traemos Una cosa Muy histórica ¿Me entiendes? Del ayer Mi papá Mi abuelo fue Mi papá es Yo seré Y mis hijos serán Y tenemos muchas cosas De esas Pero que bonito Es cuando Cristo llega Al corazón Y nos da un cambio total Amén hermano Y doy gloria a Dios Yo viví aquí en Houston El 56 Recién convertido Me vine aquí Con una familia Martínez Martínez también se llamaban Aquí en Texas City Ahí trabajé mucho Trabajé en Galveston En Galveston Haciendo un puente En aquellos años Hicieron un puente De Galveston A una parte Por allí Y trabajé ahí Y este Me caí Andábamos en el mar Haciendo unos Fundation ¿Cómo se llama eso? Para sostener un puente Que conducía De una parte a otra Y me caí Era de las noches Y caí Y luego dijeron Aquel ya se mató Nomás oí eso Pero cuando yo ahí iba Señor Ayúdame Caí parado Y vino la ambulancia Vino una lancha Y me llevaron Al hospital Pero que cosas No tienes nada muchacho Pues Gracias a Dios Dios tenía algo especial Para mi vida Y aquí Aquí estoy Amén En estos 63 años Hermano Omar He pasado muchas Muchas Usted pregúnteme Por donde yo le digo ¿Por qué? Porque He predicado Con todo mi corazón He sufrido He llorado He reído He gozado He tenido Pruebas dificilísimas De diferente índole Y Dios me ha dado La victoria No por la habilidad Ni por la experiencia Sino por su misericordia A él sea la honra Y sea la gloria Amén Y seguido Hablo por radio Y le digo Una ocasión Y recuerdo esto Y recuerdo aquello Y ahí estoy dándoles La experiencia ¿Cuántos me han escuchado De ustedes? Algunos Ok Ahora Ahora Como soy de ustedes Vengo a gozarme Pero antes de seguir No he hablado con el pastor Pero yo sé que él es consciente Conmigo Y yo con él Al terminar Yo amo al Señor Ha sido Dios conmigo Me ha ayudado Me ha bendecido Entonces Al salir Yo tengo Este Material Literatura Y Quiero que lleven Todos Y hermano Es regalado No 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 tiene precio No tiene precio No tiene precio Regalado Si alguien Dice Hermano Sí Lléveselo Lléveselo Y ¿Sabe por qué? Porque dar Es recibir La dádiva Es una bendición No sé si les platicaba Yo la última vez Que estuve Porque estoy una vez Aquí antes ¿Recuerdan? Sí Les platicaba de Castro No se acuerdan De una anécdota de Castro Que estaba muy malo Muy malo Estaba Castro Enfermo Y el segundo Salió A convocar al pueblo Compañeros revolucionarios Nuestro jefe Está enfermo Del corazón Y los he convocado A una junta Para que uno de ustedes De el corazón Para nuestro jefe Y aquí traigo Una plumita La voy a aventar Al aire Y al que le caiga La plumita Ese va a dar Su corazón La aventó Y venía la plumita Y el que le iba a caer Y se iba a por la otra Nunca cayó la plumita En ninguna parte Amén hermano Pero aquí hermano Parece que sí Ha caído la plumita Porque Dios Los ha bendecido ¿Cuántos Los ha bendecido El Señor? Amén hermano Los ha bendecido Ok Traigo la palabra Pero si uno de ustedes Tiene alguna remembranza Me acuerdo que el hermano Nos contó una vez Esto o aquello Díganos así rapidito Yo se lo cuento Orititita Porque si fue de bendición Para usted Puede ser de bendición Para otro ¿Hay libertad? A ver ¿Alguien? Pues no dicen Que oye mis programas Ahí está la hermana Sí hermana ¿Usted contó Que En una canción Que quedó A Usted ¿Usted La persona O la Estadulio En su caso No era ¿A ver A dónde La hermana Porque Si no lo Que Si lo pasó Está En donde Había Alimento Para En los animales Y en la noche En la madrugada Tiene una Un accidente Que No fue En el estómago Y hay Que se puede Llamar Ok Tuve el accidente Hace poco Y me quebré Mi cervical Tengo una cervical Ahora tengo Un aparato aquí O sea Un metal ¿Me entiende? Aquí Cuando va a ir al aeropuerto Por allá El oído Como que me quedó Un poquitito Falso Traduzca Mi hermano Lo que la hermana Dijo Nomás Lo que se Dijo que Una serpiente Ah Si, si, si Que bueno Como se me Ha olvidado Le puse La noche Del infierno Hermano Que cosas Usted cuando hable Con Dios No le prometa Si no le va a cumplir Yo me acerqué Tanto del Señor Y me enamoré Y dije Mira Señor Yo te amo Con todo mi corazón Es más Pruébame En la manera Que quieras Y como quien dice Yo doy el kilo Yo te prometo Pedro te negó Señor Pero Juan no Te va a negar Y así Pues me probó El Señor Fui A un Lugarcito A predicar Y la La persona Que 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 me recibió Era una hermana Una pastora Y me dijo Hermano Juan Tiene libertad De predicar Ok Prediqué Y había Un muchacho Malo En la región Allí del Ranchito Malo hermano Era el azote De todos Y esa noche El Señor Lo salvó Y me dijo Ay hermano Juan Fíjese que cayó Un pescadote Pero grande Que bueno hermano Asolaba Toda la gente Aquí El Señor Lo tocó Y fue salvo Oh que bueno Pero su esposo No era convertido De la hermana Ella era la pastora Ella era la pastora Pero él no era convertido Y Y yo oí Que cosas Cuando oí uno Ahora Ya que trajiste A tu hermano ¿Dónde lo vas a acostar? ¿Dónde va a dormir? Aquí no duerme Y oyéndolo Y bueno Pues ni modo Dijo Ay hermano Perdón Y a mi esposo No hermana Está bien No hay problema Allá está Donde ponen rastrojo Muchos de ustedes Conocen del rancho Hay una bodega Así ponen todo Usted sabe Rastrojo Y ponenlos Todo Y estaba frío Hermano Estaba frío Y allá me pusieron Allá Oré Y me acosté Me metí en una saca De esas de algodón Me metí ahí Frío Pero como quiera Aguantaba De rato Empecé a oír Y dije Alaba Pues que será eso No es viento Más y más cerca Hermano Cuando hay un lugar oscuro Y pasa tiempo Ya empieza a distinguir Que voy viendo El animalón Que venía Era una serpiente Un viborón grande Y se fue pasando Por mis pies Y llegó a mi estómago Calientito Que se aniva Entraía frío Pues no se enredó Aquí hermano Colgaba por un lado Ay mamacita Allí no hay hospital No hay doctor No hay auxilio No hay nada Allí le dije Mira señor Estoy en tus manos Esa noche no dormí ¿Quién va a dormir hermano? Si muchas hermanas Con un ratón ¡Ey! ¿Sí o no? Diga que sí hermano ¿Verdad que sí? Pues ahora con un viborón Yo no podía dormir Ah pero esa noche Fue una noche De oración Y de súplica Señor Sálvame de esta Si tú me salvas De esta señor Yo te prometo Ir a donde tú quieras Llevarme Yo voy señor No hombre Hice viajes misioneros Esa noche Por todas partes ¿Ve? Pero Que bonito es Cuando uno confía En el señor Donde no hay Hay Un aplauso fuerte En la madrugada Cantó un gallo Cantó un gallo Y ese gallo Me hizo pensar Ya va a amanecer Y si Entonces este Ya amaneciendo Yo veía el animal Vino el que no me quería Abrió la puerta Y vio Y se asustó Y se fue Lo bueno que dejó La puerta abierta Pues no me pregunte Cómo man Yo me salí De la saca de algodón Cómo Quién sabe Cuando yo acordé Yo estaba allá afuera Y el animal Ahí andaba azotándose Y todo Y un perro vino hermano Y les ladraban Y se agarraban Y ahí andan Entonces yo dije Bueno Perros hay muchos Juanes hay pocos ¡Ay! Qué lindo Oiga Pues Dios me tocó Pero se me durmieron Las piernas Y ya cuando pasó todo Pues no me caigo hermano Como que Algo me dio fuerza Pero después Como que hubo un efecto Y Doy gracias al Señor Porque ese milagro El Señor lo hizo Y de ahí en adelante Yo digo Señor Te doy gracias Venga lo que venga Pase lo que pase Y digan lo que digan Hay poder en Cristo Jesús Alabado el Señor Tengo la bendición Ahí mataron el animal El divorón Ahí lo colgaron Y no había cámara Para fotografiarlo Pero hermano Nunca se me olvida eso Otro Otra experiencia Rapidita Sí Otra Y ahorita entro el mensaje Otro Allá está uno hermano Recio para oírlo Sí El galón de leche Ah Cuando Dios Me tapó la boca Sí hermano Sí hermano Hermano Uno como ministro Yo espero que ustedes Aprecien más y más Y más a sus siervos A sus pastores Porque uno sufre Ya nos ven con corbatita Pero nadie sabe Lo que está dentro ¿Me entiendes? Yo era pastor De una iglesia Muy bendecida La Mesa Texas Cooperó muy bien la gente Pero el señor me llamó A Big Spring A Big Spring No había No había Había una iglesia Pero Pero estaba perdido El pueblo Y fui con el juez No tenía dinero Nada Y le dije Honorable juez Yo vengo a ayudarte ¿Cómo que ayudarme? Sí Vengo a ayudarte Vengo a decirte Que aquí hay gente Perdida Y yo vengo a ayudarlos Para que El condado Y la ciudad Cambie Digo Mira nomás ¿Y qué quieres? Dije Yo quiero Porque me vendían un templo Por 60 mil dólares Un templo Y pues no tenía nada Pero yo he sido Persona de fe Perdone que le diga Que tengo de fe Pero si digo Es porque Se ha probado Y se ha manifestado Que realmente hay fe Entonces ¿Y qué quieres? Dije Quiero una carta Donde diga Que mi nombre Que vengo A ayudar A la gente hispana A que cambien de mente Que cambien de camino Que cambien del vicio Que ya no sea Y le gustó Dijo Primer mexicano Que viene a ayudar Todos quieren Y tú vienes Sí Yo vengo a ayudarlos Ok Me hizo la carta Hermano Y ahí ando yo Hermano Por la ciudad Ahí Mira Fui a un lote De carros Y me dijo ¿Cuál carro quieres? ¿Cuál te gusta? Dije Todos me gustan Pero no los quiero Quiero que leas esta carta Y le dijo Oh Mira ¿Cuánto necesitas? Dije Lo que tú sientas Y me dio 500 dólares En aquellos años 500 dólares Eran como 1500 2000 dólares Y qué lindo Entonces el que vendía La iglesia Era una iglesia De Cristo Que hicieron una nueva Y dejaron su iglesia Era la que estaban vendiendo Hermano En cuestión de una semana Más o menos Junté 6000 dólares Y le dije al señor Tengo 6000 dólares No más Dijo Si me hace que no la haces Dije Pues Yo ofrezco 6000 Es lo que tengo No tengo más Si tuviera más Te lo daba Pero es todo lo que tengo Dijo Hay una junta el viernes Y voy a convocar a todos A que determinen Y tuvieron la junta Y el pastor administró Y dijo Hay un joven Estaba yo muy joven Por supuesto En ese tiempo ¿Me creen o no? Entonces ¿Sabe qué? Hicieron la junta Y por un voto Por un voto Gané Que me la vendieran Por 6000 dólares Tenía templo Pero no tenía gente Pero empecé Hermano Pero tenía Solamente un niño En la familia Era un niño El más chiquito Era el único Le gustaba mucho la leche Oh que si le gustaba la leche A mi hijo Y vivíamos allí En el mismo templo Ahora nos adaptamos Porque un ministro Se adapta al medio No hay exigencias Todo es voluntario Y mi hijo Mi hijo Johnny Ahora es pastor De una iglesia Con un número De asistentes Increíble Tiene gente de color Tiene racita De la nuestra Y tiene americanos Lo aprecian mucho Ahí en San Antonio Hace como dos Tres domingos Estuve con él Y la gente Hermano Preciosa Gente linda Entonces cuando Mi hijo empezó A llorar ¿Por qué lloras hijo? Quiero leche papi Y pues no había nada No había nada Nada Ay mi hijito Si mi hijo Te voy a traer Al ratito leche Y me dio Parece que lo estoy viviendo Me dio dolor Y le dije al señor Me fui al altar Señor Mi hijo quiere leche Señor Parece que una infantilada Pero a Dios le gusta Que dialoguemos Muchos de nosotros Señor Dame 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 No 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 Especifíquele A Dios Y le dije Mi hijo necesita Señor Y duré rato Orándole Y me puse Como muy Usted sabe Dije ¿Sabes qué señor? Si no me quieres Dar a mí No me des Muchos padres Me entienden De sus hijos No me des Pero dame Para mi hijo Duré rato Señor Óyeme Vení Y oía A mi hijo Que me hablaba Óyeme Si tú Y como estoy oyendo A mi hijo Óyeme tú también Y había unos Hermanos Que no me querían Amén Los que vinieron Si me quieren Yo aprecio Este siervo Porque yo sé Que es un hombre De Dios Y yo me acuerdo Que De repente Ay señor Bueno pues Ahorita sigo Señor Eran esas gentes Que no me querían Andaban en la tienda Safeway Así se llamaba Esa tienda ya Safeway Lo que es aquel H-E-V Safeway Dígame Y lo vi con bolsa Dije ¿Y eso? Dijo es que andaba No crea que lo queremos Dije No yo sé Que no me quieren Dijo Pero andábamos En la tienda Y el Espíritu Santo Habló a nuestro corazón Llévale a mi siervo Mandado Ay que lindo Van llegando hermano Con bolsas Y sabe que Me le quedé viendo Venían dos galones De leche Como que el Señor Me dijo Cállate la boca Para que sepas Que soy Dios Y no solo le doy a él Sino a ti también No hermano Por eso le puse El mensaje Cuando Dios Me tapó la boca Porque Dios Tapa la boca Mi hermano Así es ¿Verdad hermano? Ok Dios bendiga al hermano Al salir hermano Lleven Lleven música Lleven mensajes Es de ustedes Llévenlo Porque Dios me concedió Almacenes de música Muchísima Eso no implica Que no tenga el valor La librería Cuando ustedes visiten Compren Porque esa librería Tiene Y es un ministerio Hermano No cree que hay ganancias ¿Verdad que no hermano? Es una inversión Que hace un suplemento Para la gente Que quiera biblias Y narios Por eso hay librerías Pero ya no hay Como había antes Y ha escaseado mucho Muy bien Ahora Después de estas experiencias Este Algún día Dios me conceda En el futuro No sé cuándo Pero como quiera Estoy con ustedes Todos los días Y cuando me cortan Me duele Pero pues ¿Qué hago? Aguanto Pero hay veces Que Dios toca corazones Y llena vacíos Y da propósitos Amén De nuevo Lo felicito Por su iglesia A usted y a la hermana Al Señor la gloria Dios les bendiga Un aplauso Para los hermanos Voy a predicarles En un versículo Rapidito así Bien conocido Que no ha oído Predicar En el principio Crió Dios Los cielos Y la tierra Génesis 1 1 Principio Tiempo Crió Acción Cielos Expansión Dios Fuerza Tierra Materia Son cinco cosas ¿Las entendieron? Principio En el principio Crió Dios Los cielos Y la tierra Principio Tiempo Crió Acción Dios Fuerza Cielos Expansión Tierra Materia Ahí estamos Ahora voy a descifrar Punto por punto Principio Tiempo Nosotros nacimos De papá y de mamá Y mamá En su vientre Duramos nueve meses En una gestación De crecimiento Y El tiempo Se encargó De formarnos Dios Dios a través Del tiempo Nos hizo Lo que ahora Somos No más que Llorones Nacimos Llorando Amén Y nos van A llevar Cuando nos vayamos Y nos van A llorar Bueno Nos lloran Porque nos fuimos Aunque hay alguien Que llora Porque no se ha ido Gracias Pero Es el tiempo Muy importante El tiempo Nos hace Lo que somos Amén Hermano El tiempo Madura La fruta El tiempo Nos hace Ya nacimos Crecimos Nos reproducimos Y morimos Esa es una inexorable ley Nacer Crecer Reproducirnos Y morir Eso es La etapa Son 70 años Es todo Y cuando más 80 Yo ya pasé Los 70 Y ya cumplí Con lo que La Biblia enseña Pero como me dijo Una muchacha Un día Hermano Pues yo no sé Por qué Mi abuelita Tiene 101 Es que Dios Da pilones Amén Y ahorita Voy para 80 Años 80 Amén Hermano Oiga Que lindo Amén Y todavía Todavía Accionando En fe Dígame Ok Ok Perdón Muy bien Y Haciendo Lo que Dios Nos mandó Que hiciéramos Y por eso Es importante Es muy importante El tiempo Muchos de ustedes Trabajan Por tiempo Por horas Y Muchos Están esperando Llegar al trabajo Y van corriendo Amén Llegó un Gerente De la fábrica Y vio Un reloj Y abajo decía Este nadie Nadie se lo puede robar Y dijo Él dijo ¿Por qué dice El reloj? Este nadie Se lo puede robar Oh muy sencillo Mis trabajadores Cada rato Cada rato Están ¿Me entendieron? O les hago señas ¿Me entienden? Porque el tiempo Vale El tiempo Vale mucho Por eso Hermano Hay que Valorar El tiempo Que Dios Nos da No venimos A llorar Nomás No venimos A sufrir Nomás Venimos Porque la vida Se compone De toma y daca De subidas y bajadas Hay veces Que nos va bien Hay veces Que nos va mal Hay veces Que nos critican Hay veces Que criticamos Hay veces Que sufrimos Hay veces Que gozamos De todo Hay en la vida Pero que bonito Es valorar La importancia De la vida Amén Hay que no Valorice La vida El tiempo Pero valore La vida Valore El tiempo Porque el tiempo Pasa como estamos Que arrebate el viento Y sin más Podemos entender Que en este tiempo Proféticamente Este tiempo Es el tiempo Profético De cumplimiento De que Jesús Dijo Que en los posteriores Días Los tiempos Serían acortados Los días Serían acortados Y usted no me dejará mentir Que ahorita es domingo Y cuando menos acordamos Ya otra vez es domingo Y sigue la semana Y cuando acordamos Y ya se va a llegar Y oiga Pasa navidad Pasa año nuevo Pasa la resurrección Pasa todo Todo pasa Y el tiempo Sigue su curso Y hermano Por eso hay que lograr Nuestro tiempo Para las cosas de Dios Hay que apartar El día que corresponde Al Señor Para el tiempo Que hay que alabarle Y adorarle Y ensalzarle Y glorificarle Cuando tenemos fuerzas Hay que dedicarle Al Señor Nuestras fuerzas Amén hermano El tiempo vale Ante Dios Y nosotros A veces No valoramos El tiempo Pero valore El tiempo Valore el tiempo Valoremos El tiempo Principio Tiempo Crió Acción La palabra Acción Implica Éxito Para mí La fe Es acción Porque muchas veces Dicen que tenemos fe Pero no accionamos Queremos Comernos el queque Pero no lo hacemos Amén Queremos Progresar Pero nos levantamos Tarde Queremos Queremos tener Una casa nueva Pero a veces Se nos atrasa Se nos atrasa La renta Queremos ser Universitarios Pero ya No vamos a Terminar High school Pero ya queremos Carreras Hermano Logremos Logremos Que la acción La persona Que acciona Es la persona Que triunfa La persona Que se queda Solo en su sueño Quisiera Hubiera A lo mejor No, no, no Todo eso Déjelo en un lado Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Dijo Pablo Usted puede ¿Cuántos creen Que podemos Hermano? Podemos Podemos No hay que ser negativos Hay que ser positivos Amén Hermano Hay que ser positivos Este Había un señor Que le gustaba La pesca Pero ese día No tenía nada Nada Que ponerle De carnada Para Echarla Al agua Pero No hay nada Por ahí Encontró Un gusanito Se lo puso Y aventó Un pescadito Chiquito Y cuando La vio Ve por tu papi Amén Amén Y sacó Un pescadote Grandote La acción Es lo que Hace el éxito Cuando lo creen Hermano La acción Cuando uno da Uno recibe Yo le sonrío Yo le sonrío Usted me sonríe Yo le saludo Usted me saluda Yo le doy un golpe Usted me da dos Ojalá Pero eso es algo Que tenemos que aprender A accionar Accionar No diga Si hay un papel tirado No diga Yo no lo tiré No diga eso Levántelo Esa es acción Eso Si alguien No lo quiere Quiéralo Usted como quiera Como quiera Es interesante Yo le voy a contar Una experiencia Que tuve Y estas experiencias Valen Yo fui a Monterrey A una campaña Y se convirtió Para ese hermano Que era El gerente De Calzados Del calzado Este Canadá Canadá Parece que sí Y se convirtió Y me saludó Y me dijo Oiga Juan Yo no hayo Con qué pagarle Le dije No, no, no Esto no es de pago Gracias a Dios Dijo Le voy a hacer Un Un regalo Que 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 mide Pero yo no me acordaba Que el tamaño Del zapato De México Es uno Y el de aquí Es otro Yo le di El número Me mandó Un par de zapatos De lo más fino Hermano De lo más fino Y dijo Le voy a mandar Unos zapatos Los va a recibir Si me Me los mandó Y me los medí No me quedaron No me quedaron Que lástima Que lástima Y bonitos Hermano Y bueno Ya que no me quedaron Se los voy a regalar A alguien Al primero que vea Y que más o menos Se los voy a regalar Y Los eché al Carro La caja Me fui Fui a una imprenta Donde hacen mi trabajo De literatura Y hay un hermano Y hay un hermano allí Ya falleció Este Que no me quería Y era de Monterrey También No me quería Y entonces Este Y había otro hermano Guajardo Muy lindo hermano Por aquí vive Un Familiar de él Y dice Juanito ¿Qué andas haciendo? Fui a la imprenta Dice Pues aquí vine Para corregir Un libro Que estoy haciendo Ok Y entonces Veo Al que no me quería Y le veo Los zapatos Unas chanclas Que traía Dije Varón ¿No quieres unos zapatos? No hombre Juan ¿Qué vas a dar tú? Tú no das nada Dije Lo que no me quería Y dijo El hermano Guajardo No le digas así Al hermano Sí Él nunca ha dado nada A mí nunca me ha dado nada Bueno Fui y le traje los zapatos Le dije Mira varón Te voy a decir algo Este par de zapatos Son tuyos Pero yo quiero Que te los midas Y si te quedan Son tuyos ¿Estás jugando? No Son tuyos hermano Se los midió Dijo Nunca he usado Zapatos tan bonitos Como estos Y me quedaron Son tuyos Y Guajardo El otro dijo Ándale Ándale Quiso llorar Lo que hice fue Dios te bendiga Varón Y me abrazó Y Neval Me dijo Perdóname Perdóname Me acosté Un par de zapatos Pero hermano Aprendió A perdonar ¿Me entiende? Y fuimos buenos amigos Ahora ya está con el Señor Pero hermano Lo que quiero decir Es que hay que ser Bondadosos Dadivosos Porque cuando uno Es dadivoso Dios le da Si usted siembra Cosecha Si no siembra No cosecha Si siembra poquito Cosecha poquito Pero si no siembra nada No cosecha nada Por eso el tiempo Apropiado es este Principio Crio Acción Accionemos La acción Determina El éxito Tenga fe Confianza En que Dios Es un Dios Todopoderoso Y que nos va a ayudar En cualquier circunstancia De la vida Dios me ha ayudado Mire Delante del Señor estoy Yo he tenido cáncer Miren A ver Si alguien tiene Una cita con el doctor Créale a Dios Me dio un ataque de corazón Hace como unos 15 años Y iba a tener cita Para ser operados En un Pero antes me pusieron Una Sonda ¿Verdad? Con una cámara Y dijo el doctor Dijo Mira Ayer este hombre Estaba muy malo Y ahora lo que tiene Puras cicatrices ¡Ay! ¡Qué lindo! Esa es la operación De mi Señor Cervical Como le digo Aquí Si alguien dice Además no le tengo Una ofrenda ¿Qué? Voltero Ya Estoy sano De operaciones De diferentes Dios hace milagros Por eso yo creo En milagros Yo creo en esta mañana Que si usted está enfermo Y cree a Dios Dios va a hacer un milagro ¿Cuántos creen Que Dios puede hacer Un milagro En esta preciosa mañana? ¡Créelo! ¡Créelo! ¡Amén! Le diré lo que dijo El hermano Hernández Y a propósito Dios bendiga a este varón Porque por conducto de él Dios lo bendiga Este Me ha ayudado mucho Y Dios bendiga Este siervo Hace algunos El año pasado Cumplí 62 Y le dije por radio Quiero 62 personas Para llevarlos a almorzar O a comer Aquí en un restaurante Y fueron 70 ¿Verdad que fueron 70? 70 y todos comiendo hermano Todos bien contentos Felices Porque Dios Es un Dios De poder Amén Por eso hermano Hay que seguir Y proseguir No importa que venga No importa que pase Dios es un Dios Dios de propósitos ¿Cuántos lo creen hermano? ¡Créelo! Créalo Pero pídale Pídale Singularice No Hable Señor Dame esto Porque habíamos muchos cristianos Que oramos Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venido No así no hermano Deténgase Pacte con Dios Si usted pone a Dios En primer lugar Dios lo pone a usted En primer lugar Pero si usted lo pospone No hay mucha esperanza No lo posponga Acérquese Dígale que lo ama Es tan semejante A un padre de familia Hermano Si un hijo Yo me acuerdo Que un día Estábamos por aquí En Robestown Y Jan y mi hijo Este chiquillo Veía a otros Comiendo plátano Comiendo plátano Y otros comiendo nieve Y me dice Papá Si mi hijo Yo quisiera plátano Papá Pero no tengo O aunque fuera nieve Pero no tengo Porque vio a los otros comer Y me tocó ¿Sabes qué mi hijo? Ahorita vamos a los plátanos Y vamos a la nieve Así es Dios hermano Dios te contesta Si tú le pides Con todo tu corazón ¿Cuántos creen que contesta? Si contesta Pero especifiquele Te pido Señor Por esto Mi enfermedad me agobia Pero tú eres Mi ayudador Amén Me contaba el hermano Hernández esta mañana Del que Llegó Llegó La curandera Le decía Yo Te quito los salados Por 50 dólares La curandera Dijo Te pago 100 Si me quitas la azúcar Ellos prometen Pero no cumplen Pero hay un Dios De poder Que prometen Sus promesas sagradas Y cumple Por eso mi hermano Principio Tiempo Creo Acción Dios Fuerza Con él Todo Es poder Absolutamente Todo Me gusta Cuando dice Este Y dijo Dios Y habló Dios Y vio Dios Y ejecutando Toda la palabra Ejecutiva Toda Toda Aparecía Porque es Dios El que lo hace Y nosotros Tenemos autoridad Sobre las circunstancias Si leemos la Biblia La Biblia dice Para el que cree Todo Diga todo Por favor Todo Todo es posible Para el que cree El que busca Haya El que pide Se le Se le da El que llama Se le abre Ese es Dios Hermano Nosotros somos Privilegiados Y bendecidos Porque tenemos Un suplemento Absoluto Porque el Dios Todopoderoso Está a nuestro lado Es nuestra fortaleza Es nuestro ayudador Y a él es la honra Y es la gloria Por los siglos De los siglos Alabado El Señor Alábele mi hermano Porque vive Jehová Nuestro Dios Y en esta hora Hermano Vamos a creer Que Dios Tiene poder Para manifestar Su gracia Y su poder Principio Crió Dios Los cielos Cielos Los cielos Son tres cielos Tres El cielo De la atmósfera El cielo Astral De los astros Y el cielo Celestial ¿Me entendieron? El cielo De la atmósfera Es donde los pajarillos Vuelan Los aviones Pasan Ese es el astral De la atmósfera ¿Me entiendes? El cielo Astral Es donde están Los astros Toda la luna Las estrellas Todos los planetas Ese es el astral Pero el cielo celestial Es un lugar precioso En ese cielo De acuerdo a revelaciones Hay ángeles Arcángeles Querubines Y serafines Y yo creo que Cada cristiano Tenemos ángeles Que están supervisando Nuestra vida Porque el Señor Nos encarga a ellos Cuídame a mi siervo Cuídame a mi hijo Cuídame a mi hija Y el Señor Y choqué Pero Dios me ayudó El ángel del Señor Lo puso El Señor ¿Cuánto le alaban al Señor? Yo creo en ángeles Yo creo en ángeles Yo creo que Dios Puede ayudarlo a usted A través de lo que Dios Tenga bien Pero Él está dispuesto A ayudarnos Amén Y este Pero en el atmosférico Hay demonios Así como Satanás Tiene demonios Cristo tiene Mensajeros Así como hay noche Hay día Así como hay pecado Hay perdón Así como hay cielo Hay infierno Así como hay un Cristo Hay un diablo Y el diablo anda Como el león rugente Buscando a quien devorar Y el virus lo traemos Por dentro Ya somos pecadores Sin esfuerzos Y el pecado Puede ser perdonado Cuando le pedimos Al Señor El perdón Y hermano Es cuestión de creerle Creerle a Dios Con todo Pero con todo Nuestro corazón Amén hermano Yo he estado En diferentes partes He visto gente poseída Gente poseída Es cuando Satanás Con sus malignos espíritus Se apodera De la persona De su mentalidad De sus sentimientos Y de voluntad O sea que encadena La persona Habla cosas raras Avienta un espumarajo Por la boca Huele a azufre Los ojos se desorbitan Y los cabellos se paran Y son estrategias diabólicas De Satanás Que anda como león Urgente Buscando Buscando a quien devorar Pero nosotros Como hijos E hijas de Dios Tenemos la autoridad Y el poder De reprender al diablo En el nombre precioso De Jesús Y Satanás Tiene que huir Porque hay poder En la sangre carmesida Oh alabado El Señor ¿Cuánto le alaban Mi hermano? Si Si Yo estuve En Parral Chihuahua Hace muchos años Prediqué Ya dije Seis veces Ya la última Estaba muy cansado Cansado Y una hermanita Me dijo Hermano Juan Ya que anda por aquí Hay una enferma Hermano Yo quisiera Que fuera a orar Por ella Ay hermanita Como quisiera decirle Que si Pero me siento cansado Hermano Vaya por esta vez Poco viene Y ahora que viene Pues hágame Y a mi me convencen Especialmente La necesidad De la gente Bueno vamos Yo no sabía Hermano Que era una mujer Poseída Con sus uñas Largas Vestía poca ropa Olía Mal Allí hacía Sus necesidades En lugar aquel Su cabello Era largo Y feo Que estaba A media cuadra Yo luego Tengo un olfato Que capto Capto pronto La droga El humo El cigarro Todo El licor Pronto Y empecé Hay algo fuego Era aquella mujer Estaba poseída Tenía años La ciudad Sabía Que La conocían Y yo le dije A la hermana Ay hermana Esto se requiere Más tiempo Hermana Pues no hermano Pues Ahora es por ella Bueno Al diablo Le gusta El show Le gusta Un evangelista Oró por una muchacha Endemoneada Allá en California Y el pastor Fue con el evangelista Y la muchacha Dijo Este Estaba nomás Viendo así Nomás No le hacía caso Nada Nada Y el evangelista Se cansó Porque cansa esto Cansa Y Le dijo Ay hermano El evangelista El pastor Hermano Este Vaya Traerme una coca Hermano Porque Estoy sudando Y no Este demonio No sale Y la hermana Dijo Y a mi Me traes Pepsi Porque el diablo Así es Trabaja De esa manera Y Cuando llegué Saque mi paño Pedí alcohol Para mojarlo Y ponerme Y le dije Alcohol por favor Alguien tiene Corrió un muchachito Allí con la señora Mamá Mamá El padrecito Quiere Quiere ponérselas Quiere alcohol Pero quería Para el paño Para ponérmelo aquí Al fin me trajeron El alcohol Mojé el paño Y estuve sentado allí Y mire lo que me dijo ¿Sabes qué? ¿A qué vienes? Dije Vengo A sacarte de aquí Mira Yo no te molesto Si molestas Si molestas No quieres reconocer Pero tú molestas Y tú tienes mucho tiempo En esta casa Y he venido Para que salgas Mira Siéntate Y vamos a platicar Me senté Pues de repente Hermano Pues no estoy Yo platicando Y era el diablo mismo Demonio Dijo Mira Yo atormento A la gente Y Mando Espíritus malos A las cárceles Y los prisioneros Les hago sentir Y pensar Que lo están engañando En la casa Y Hago que la persona No No progrese Dije Yo sé que Haces todo lo malo Bueno Déjame seguir platicando No, no, no No vine a platicar Vine a sacarte Y hermano Cuando me Me pongo en plan de Acción Le puse la mano Me agarró la mano Con una fuerza Porque Tienen una fuerza Tremenda hermano Me están entendiendo Todos hermano Por favor Si Al ponerle la mano Me agarra la mano Y yo Y tengo manos Y agarraba con fuerza Y resistía Y de repente Le dije Sales O te saco Porque yo he orado Por endemoniados Cuando no quieren salir Les doy un bibliazo No lo haga usted Por favor Pero Y ha salido El diablo Con los bibliazos Los primeros endemoniados En mi ministerio Salieron con bibliazos Entonces ya me daban ganas De agarrar las bibliazos Ahí también Pero al fin Fue libre Sanó Vinieron hermano Le trajeron ropa Se arregló La campaña Hermano Siguió Y esa noche Era la última Noche Y quien Iba a pensar Que esa mujer Al terminar Estaba sentada En la banca De mero enfrente Todo mundo Sabía Cayó el poder De Dios No hubo mensaje Porque es un Dios De liberación Un Dios De poder Tierra Y ese Dios Querubines 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 Es fantástico Es fantástico Ese mundo De los ángeles Y arcángeles Y querubines Y todos Yo creo Creo en el cielo Es más Estoy loco Por llegar Por llegar No quiero ir Bien formada Bien formada Amén Con alma Con espíritu Alma y cuerpo ¿Me entienden? Pero Yo quiero decirle La tierra Comemos de ella Todo lo que comemos Viene de la tierra Todo No importa que sea Viene de allí Pero Cuando usted va a la tienda Y le surten Es tanto Y tanto Y tanto Y el total Es lo que hace también La tierra nos va a cobrar Y va a llegar la muerte Y nos vamos a ir Al más allá Por eso hay que Buscarle Amarle Y servirle Le pruebo con esto Y no olvide Dice el hermano En la casa Hazme un par De huevos rancheros La hermana Los hace Pero ¿Sabe qué está diciendo? La gallina Lo que hace hermano Come gusanitos Moscas muertas ¿Aló? Insectos Se lo manda Al Al estómago De la gallina Se forma Un huevo La clara La yema Y luego Lo aforra Con un cascarón Y eso es Lo que usted y yo A veces almorzamos ¿Sabe qué está comiendo? La trituración De insectos Y de dónde vienen De la tierra Y a dónde vamos Nosotros Tierra Tierra Polvo Polvo Y ceniza Ceniza Tenemos un estuche Que es espíritu Alma y cuerpo El espíritu Vuelve a Dios Que lo dio El alma Es la verdadera vida Y el estuche Es nuestro cuerpo Físico ¿Me entiende? Por eso cuando el Señor Nos llama a su presencia Nuestra alma Hermano Va a un mejor lugar Si conocemos a Jesús Pero si no lo conocemos Podemos tener el peligro De irnos a la Condanación eterna Donde dice Ahí será el lloro Y el crujir De dientes Yo quiero que usted Entienda Y valore El cristianismo No es una religión El cristianismo Es una relación espiritual Con nuestro Creador Y en esta mañana Yo espero que usted Me comprenda Este mensaje Que usted Como yo y todos Podamos decirle Gracias Señor Porque me has ayudado Hasta aquí En el principio Crió Dios Los cielos Y la tierra ¿Tiene usted un problema? Resuélvalo en esta mañana Con la presencia dulce Del Señor Que llegue a nuestro corazón Que nos dé fuerzas Yo quisiera Antes de terminar ¿Cómo quisiera Que su petición Que usted tiene Sea resuelta? ¿Cuántos tienen Petición? Una petición Necesaria Una Solo una Ok 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 Si usted tiene Esa petición Le especifica El Señor Le va a contestar Yo he venido Con propósito sano Celebrando estos 63 años De lucha De prueba Pero de gozo Y de alegría Y me da gusto Por hacer Lo que estoy haciendo Quiero agradecer Al siervo Por aceptarme Aquí esta mañana Y por ustedes Visitantes Que están en esta mañana Si usted no tiene Una iglesia Donde ir Venga a este lugar Los hermanos Les aman Por su preciosa alma Y en su necesidad Cuente con amparo Humanamente hablando De un siervo Que le puede ayudar Espiritualmente también Yo quiero que en esta hora Piense que ese problema Que tiene Va a ser resuelto Por el poder de Jesús Vendrán otros Pero el que tiene Dios puede tocarlo En esta hora Puesto de pie En estos momentos Vamos a pedir al Señor Que nos ayude La música hermanito Si gusta alguien Pasar con lo que Hacen una preciosa Alabanza y adoración Que yo entré Y sentí luego Luego que el Señor Aquí está Alabándole Con todo corazón Él nos responde Voy a pedir hermano Si es posible Usted pase un momentito Los que tengan una necesidad Pase tantito Aquí al frente De pie por favor Manténgase de pie Para caber todos Si tiene una petición Delante de Dios Venga tantito Aquí está el Señor Para hacer lo que Él sabe hacer Créale a Él Porque Él va a contestarle Créale Pase Siga pasando Siga pasando Si su vida El Señor le llamara Esté seguro Que está De acuerdo Al plan que Dios Le ha dado Porque Él vino A buscar y a salvar Lo que se había perdido Y usted Como yo Nos perdimos Pero nos encontró El Señor En el camino de la vida Y ahora somos hijos de Él Pase si alguien más desea Si nos visita por primera O segunda vez Que bueno Siga asistiendo Pero si Como visitante He dicho No tiene un lugar Venga hermano Venga Este es un lugar preciosísimo Este es un lugar De visión De pasión Y de acción Y damos gloria a Dios Por todo lo que Dios es Y todo lo que Él hace Si hubiera una persona más Que deseara pasar Pase Esta es una oportunidad Que tenemos Hermano Y el Señor va a ayudarnos Va a darnos fuerza Y va a darnos victoria Crea en la victoria Crea en la liberación Crea en la salud Crea en el milagro Porque para el que cree dicho Todo es posible Creámosle al Señor Levante su mano Confíese que el Señor Está con nosotros Señor Tú conoces mi corazón Háblele Rueguele Insístale Alábele Adórele Pero haga algo Porque el Señor aquí está Para decirle ¿Qué quieres hijo o hija? Yo te respondo Si clamas a mí Por eso el Señor está Para darnos la victoria Padre Vengo creyendo en milagros Tú conoces mi corazón Que te amo Señor Yo te pido que bendigas A cada persona Que está aquí presente Danos la victoria Danos esa bendición Que sabes impartir A tu pueblo Señor Bendice este lugar Sin duda Que has tenido Un plan Y un propósito Para mantenerse Este lugar Señor Hasta este día Es una bendición Gracias por tus siervos Gracias por Cada hermano Y cada hermana Cada miembro Cada persona Que está dedicada A tu servicio Que obedece Señor Las enseñanzas De tu palabra Y que hace Lo que está Su capacidad Para seguir Y proseguir adelante Ven a tocar Y ven a bendecir A cada persona Que está aquí presente En el nombre de Jesús De Nazaret Yo te pido bendición Para todos Oh Dios mío Alábele mi hermano Dios está aquí Para hacerlo Alabado Señor Alábele mi hermano En estos momentos En estos momentos Gracias Tu nombre se ha Tu nombre se ha ensalzado Y se ha glorificado Te alabamos Señor Y el narco iris Te alabamos Señor Está vestido Bendice tu pueblo Dios resuelta Oh Señor Oh Señor Como los muertos Mira cada corazón Mira cada vida Mira cada alma preciosa Recibe honor y gloria Poder y majestad A ti el único Santo, santo, santo Dios todo poderoso Quien fue quien es Y quien vendrá La creación Hoy canta Y vamos Gloria a ti Tú eres digno Y yo te adoro Ven a bendecir a tu hijo A tu pueblo Ven a tocar estas vidas Y corazones Oh te damos la gloria A ti solamente Gracias Gracias Señor Gracias Dale gracias por favor Dale gracias Dale gracias Dale gracias Gracias Señor Gracias 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 porque eres Amparo y fortaleza Pronto Si la tribulación Gracias Bendito Dios Gracias Gracias te damos Señor Te alabamos Oh Señor Gracias Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Porque eres fiel With all creation I sing Praise to the King of Kings Praise to the King of Kings You are my everything And I will adore you Santo Santo, 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 santo Dios todopoderoso Quien fue, quien fue, quien es y quien vendrá La creación La creación me encanta Y damos gloria Y damos gloria a ti Tú eres signo Y yo te adoro Santo, 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 santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Oh, la creación Oh, la creación La creación La creación Hoy canta Y damos gloria a ti Y tú eres signo Y yo te adoro Te alabamos Te alabamos Oh, gracias Y yo te adoro Gloria al Señor ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios esta mañana? ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Gloria a Dios Amén Gracias Señor Gracias Señor ¿Cuántos de los que están aquí hermanos No conocían al hermano Pero lo habían escuchado? Miren nomás Ni se imaginan Cuánta gente No lo conocía Pero lo escuchaban Lo escuchaban Y lo siguen escuchando Fue de bendición Va a seguir siendo de bendición Amén Hasta que Dios Lo lleve a su presencia Y mientras Dios los quiera tener aquí Amén Va a seguir bendiciendo Gracias A toda esa gente Que no lo conoce en persona Pero que lo escuche Bendito sea el Señor Pueden pasar a su lugar hermanos Le voy a pedir a mi hermano Que traiga un presente Que le tenemos aquí al hermano Como ustedes son dadivosos hermanos Yo quiero saber Que ustedes de corazón Pueden levantar algún libro Que he hecho Algún himnario Que he hecho O algo que les puede Algún CD Que puede ser de inspiración O algún DVD Aunque no hay muchos Pero lo que pueda llevar Es para ustedes Si gustan dejar algo ahí Para el radio Bien Si no No hay problema Pero quiero que sientan Que les amo de corazón Y a sus pastores también Gracias Señor Que lindo que Podemos tener Hombres que predican La palabra del Señor Sin intereses hermano Si Si Cuando el hermano Estaba comentando Que cumplió 62 años El año pasado Y dijo Quiero 62 personas Lo primero que viene A la mente de nosotros 62 personas Que tengan un billete de asiento Pero el hermano No pidió dinero Pidió compañeros Que lo acompañaran A celebrar sus 62 años Y les pagó la comida ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Eso se llama sembrar Si Y hay una ley De la siembra y la cosecha Todo el que siembra Va a cosechar Si Queremos regalarle Al hermano Esta mañana Un presente De parte de la iglesia Es un reconocimiento 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 Juan Valenzuela Por su excelente Trayectoria De 63 años Como pastor Evangelista Y predicador Del evangelio De Jesucristo Los que sembraron Con lágrimas Con regocijo Segarán Irán dando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Más volverá A venir Con regocijo Trayendo sus gavillas Iglesia Cres de amor De parte de todos nosotros Para nuestro hermano Gran predicador De muchos años Del evangelio Gracias Dios les bendiga Por esto Es una Una sorpresa Porque no todos Valoran hermanos Pero gracias Por ustedes Y sus pastores Te aman Gracias Antes de que se vaya El hermano Extienda su mano Para acá Dice la Biblia Que la oración Del justo Puede mucho Y su oración En favor De su ministerio De su vida De su familia De él Puede mucho Y lo que usted declare Lo que usted diga Lo que usted pronuncie Dios Lo va a honrar Dios le dijo a Abraham El que bendijeras Va a ser bendito Bendiga Extienda su mano Para acá Padre bendecimos En este momento Señor En esta iglesia A este siervo tuyo Señor Que ha venido esta mañana A celebrar Señor Esta trayectoria Señor De excelencia De 63 años De ministerio Padre Honralo cada día Señor Coronalo de favores Y misericordias Bendícelo Señor Con salud Todos los días Señor Y premiale Esa fe que la ha tenido Para seguir llevando La palabra preciosa Del evangelio A todos los rincones De la tierra Padre Lo bendecimos Esta mañana Lo honramos Delante de ti Señor Así como tú Lo honras Todos los días Y declaramos Señor Que el será bendecido Todos los días En su salida Y en su entrada Y que estarás con el Señor Hasta que llegue el tiempo De irse al cielo contigo Lo bendecimos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Amén Aleluya Amén Amén